Elvio Rivero Lazzabal juega hoy en Halle de la categoría quinta y lo está enfrentando a Andrés Zainzion, debutante de circuito tenis en esta categoría intermedia para el circuito enfrenta a un jugador debutante, enseñaré las cosas complicadas al menos para lo que es el trabajo de cancha él tiene que saber defender el partido, Elvio, no es fácil enfrentar a un debutante por la incertidumbre pero para Elvio también es de sus primeros partidos en el circuito con lo cual todavía no se está definiendo claramente cuál es la categoría El Elvio acelera demasiado, se le va, ancha esa pelota una bola que de revés queda incómoda se escapa ancha en la definición El Elvio en primer plano aquí el pantalón blanco, perdón, pantalón negro, remera blanca la remera por lo visto abajo también negra un tipo aprovisionado para jugar el tenis en estas jornadas de bastante fresco quiebrón El Elvio, el debutante todavía está algo más nervioso lo cual le está sacando ventaja Olivero y ya sigue el servicio buen punto, buen apriete se sale bien del apuro bajandole la bola con slice un parado va de la paralela con buena velocidad con buena potencia y sale bien parado una lástima se le escapa y da ese punto poner ese error de Elvio y ya le saca para llevarse el gain buen servicio a la T muy buen revés definición excelente descansan los chicos y nos vamos de la cancha 3 de Pascotenis para el circuito tenis le damos el forrario y nos vamos